Bienvenidos una vez más a la Santa Redonda Tras finalizar la Eurocopa y la Copa América Juegos Olímpicos La ventana de fichajes de verano sigue abierta Y los clubes más grandes de Europa buscan hacer un revuelo en el mercado de fichajes Te invito a que te suscribas a la Santa Redonda Es totalmente gratis y así te mantienes informado Y nos ayudas muchísimo para que crezca este canal Muchas gracias mi santo ¿Cuál será el futuro de CR7? La ex estrella del Barcelona, Lionel Messi Llegó a un acuerdo para integrarse al PSG El diario A sugiere que Cristiano Ronaldo Estará monitoreando la situación por diferentes motivos El talismán portugués busca su salida de la Juventus Según algunos reportes La frustración al no tener buenos resultados en la Champions League Juega un papel importante en su malestar Se ha dicho que el PSG es el único club capaz de firmar al atacante de 36 años Pero la llegada de Messi haría un poco imposible cualquier intento por Ronaldo También se ha hablado de la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid Pero se cree que incluso vendiendo al jugador de 22 años por una cantidad importante No sería suficiente para que Ronaldo llegara al Parque de los Príncipes Así que mientras la idea de Ronaldo y Messi jugando en el mismo equipo Emociona a cualquier aficionado al fútbol Luce un poco complicado llevarlo a la realidad Y al parecer está lejano de ser real Esos bastardos me mintieron Santo déjame en un comentario ¿Qué te parecería la llegada de CR7 al PSG para que fuera pareja de Lionel Messi y compañía? ¿Qué equipazo tendría el equipo parisino? ¿Así podría por fin ganar esa Champions League que tiene como obsesión? Y nos vamos hasta Alemania Donde el Bayern Múnich iría por Haaland Si estuviera a la venta El director deportivo del Bayern Hassan Salihamaric Confirmó que el club intentaría el fichaje del delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland Si estuviera disponible para una transferencia El hat-flick de Haaland el sábado en la victoria del 3-0 Sobre el Warren Hiss-Biden en la Pokal Elevó la cuota del delantero de 21 años a 60 goles en 60 partidos en el Dortmund Desde que se integró al equipo en enero del 2020 El internacional luego ha sido ligado a los clubes más grandes de Europa Y el mandamás del Bayern aseguró que el campeón de la Bundesliga Intentará completar su traspaso El delantero argentino que esperaba jugar con su compatriota al nivel de clubes No debutó el domingo con su nuevo club En la disputa del trofeo Joe Gamper Por una lesión en el gemelo que lo tendrá fuera por 10 semanas No es cierto que se quiera ir Dijo Koeman a TV3 Él ha firmado un contrato y está muy emocionado Es una lástima que se le sonó la mañana del domingo Y no pueda jugar Es un paso hacia atrás Él estaba entrenando Y puede aportar mucho al equipo con su calidad Eso dijo Koeman En Italia hay movimientos En la Roma intentarán fichar al delantero del PSG Mauro Icardi Si Edith Seco se va al Inter De acuerdo a reportes de la Gaceta del Sport Seco ha sido fuertemente relacionado a integrarse al campeón de la Serie A En sustitución de Romelu Lukaku Quien está cerca de regresar al Chelsea este verano Si el Bosnio termina saliendo La Roma buscaría el regreso de Icardi a Italia El internacional argentino partió al PSG en 2019 Inicialmente en calidad de préstamo antes de venderlo por 57 millones de euros al siguiente año Icardi ha anotado 20 goles en 41 partidos con el PSG Pero la posible llegada de Messi complicaría su situación Ya que espera que el ex jugador del Barça complete el tridente de ataque con Neymar y Mbappé También en Italia surge la versión de que la negociación entre Pumas y Genoa Por Johan Vázquez se encuentra en su etapa final E incluso se han ventilado algunos detalles de la negociación Que llevaría al medallista olímpico a la Serie A italiana El traspaso de la defensa sería por 3.5 millones de euros Lo que sería aproximadamente 82.5 millones de pesos Y estaría respaldado por la palabra de Diego Milito Ex jugador del club que es escuchado por los directivos de la mencionada institución El acuerdo se podría concretar en cualquier momento Ya que los acercamientos han sido incesantes para estrechar la brecha de la oferta Y de lo que pretende sumar el club universidad El propio zaguero comentó al arribar a México que tenía ofertas Aunque no dio pistas de a donde podría ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video